Nosotros estamos postulando, junto con la Nación Argentina, a la ciudad de San Carlos de Bariloche para ser sede de la Expo Mundial 2027. Es un gran desafío, requiere de un gran esfuerzo por parte de todas las jurisdicciones que estamos trabajando en conjunto y creemos que tenemos una real oportunidad porque por primera vez en Latinoamérica se podría dar este escenario de una Expo Mundial. Por otro lado, poner a la Patagonia todas sus capacidades, todas sus riquezas en el escenario y en el debate del mundo. Nosotros estimamos que para el 2027, fecha en que se producirá esta Expo, estaremos exportando las primeras partidas de hidrógeno verde al mundo. Es decir, aquí estamos hablando de un mensaje de cuidado del medio ambiente, de un mensaje de incorporación de tecnología a todos los métodos de transformación de la naturaleza y también de pensar globalmente desde una perspectiva latinoamericana. Creo que hay un gran desafío, el mundo necesita repensarse, el mundo necesita rediscutir cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye y se gasta la energía y cómo, por supuesto, se está produciendo esa energía. Este es el escenario que ofrecemos. ¿Con quiénes compiten en este caso hasta este momento? Competimos con... Argentina compite con cuatro otros países, Estados Unidos, Tailandia, España y un cuarto país que no recuerdo, pero es un desafío muy grande. Nosotros proponemos una postulación acorde a la capacidad que tiene nuestro país de desplegar recursos, no algo desmesurado, no algo desmedido, no derroche de energías ni de materiales, porque me parece que ese no es el mensaje. El mensaje es reunámonos, mostremos nuestras capacidades y además reflexionemos sobre el mundo que estamos dejando como herencia a las nuevas generaciones. Gobernadora, ¿esto además va a significar una posibilidad de inversión en infraestructura para la ciudad de Bariloche, para la provincia? Sí, por supuesto, necesariamente hay que invertir en infraestructura. Nosotros buscamos que esa infraestructura, que se invierta, sea realmente útil para los barilochenses y que esté acorde y en plena coincidencia con el proyecto de ciudad que tenemos.